Si te perdiste el Efecto Chicharra en su primera temporada, tendrás una oportunidad más. El Efecto Chicharra, única presentación este domingo 24 de octubre a las 6 y 30 de la tarde en el Teatro del Colegio Santa Rosa de Lima. El Efecto Chicharra, con César Muñoz, Bobby Comedia e Iván Garistigueta. Entradas a la venta ya en www.tiquetmundo.com